¿Qué tal señores y señores? Buen día. Gira el dispositivo. A ver. Ahí está. Ahí debe de estar ya. ¿Qué tal señores y señores? Buen día. Saludos desde Las Vegas, Nevada. Ha iniciado de forma oficial la Expo Lucha en su primera edición. Precisamente desde aquí, desde Las Vegas. Y la primera persona que me encuentro, justamente mientras andaba vagando, perdiendo el tiempo como debe ser, es a un buen amigo puertorriqueño que no teníamos el gusto de conocernos en persona, pero como siempre les he dicho, cuando sabes utilizar de forma correcta el Facebook, el Facebook y la lucha libre, unen naciones y hacen amigo. El buen Anthony Pinedo, ¿cómo estás? Saludos a toda la gente. Saludos, Roberto. Oye, pues qué bueno que nos conocimos acá, ¿verdad? De forma inesperada nos terminamos conociendo acá en Puerto Rico. ¿Cómo va todo por allá? Acá en Las Vegas. Acá en Las Vegas. O sea, uno de Puerto Rico, el otro mexicano de Monterrey, México, y nos conocemos en Las Vegas. ¿Cómo va todo? Muy bien, llegando anoche aquí a Las Vegas y aquí cubriendo el evento de la Expo Lucha aquí en Las Vegas hoy y mañana, sábado. 31 de agosto y primero de septiembre. Anthony, México y Puerto Rico tienen muchas cosas en común. Han estado en la cumbre. El AAA, Perros del Mal, Arena Naucalpan, Monterrey, México, Tijuana, rivalidades, luchas de apuestos. Ea, 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 está desconectando. Con razón yo veía que estaba ahí fijo. ¿Sabes qué? Es que acá, ayer lo hice y no tuvo ningún problema. ¿Afuera? Mejor señal afuera. No, aquí lo hice. Ahí está, ahí estamos ya. Ahí estamos ya. Ahí estamos ya. Listo, volvimos. Platicábamos del tema de que México pues estaba en la cumbre, ¿no? Con tantas empresas mexicanas. Puerto Rico, ni se diga. IWA, WWC, la época de Miguel Pérez, Sabio Vega, Huracán Castillo, WWL, los Headhunters, ni se digan. Mesías, Jason, The Terrible, Letter Face. Bueno, ni se diga de la generación anterior de Carlos Colón, del Invader o del Invader, como lo quieran llamar. Este, después viene una gran generación de Germán Figueroa, mejor conocido como Apolo. Este, aparece Hércules Gómez, aparecen muchos luchadores. El Mesías, Ricky Banderas. Ricky Banderas, Make a World for 50. Ahora, como Gilbert Elborico. Gilbert Elborico, está el sensacional Carlitos, también alguien muy bueno. Los papitos, los mamitos que estaban, ¿cómo se llamaban? La Menaza Brian. Ajá, y Robby. Eric Escobar. Eric Escobar, Eric Escobar. Y después viene un declive también en la lucha de Puerto Rico. Y están luchando también por levantarse, al igual que lo está haciendo México, ¿no? Claro. Creo que hay cosas muy parecidas entre Puerto Rico y México. Y justamente el año pasado tuvimos un huracán. Sí, lo pegó bastante. Nos debastó y tuvimos casi cuatro meses, cinco meses sin lucha libre, pero ya volvimos y estamos volviendo otra vez a llevar buenos carteles allá en Puerto Rico. Bueno, ¿cómo está la situación ahorita con WWL, que sigue como campeón 450? Está CWA, que iba a llevar a Negro Casas y tuvo la situación ahí medio incómoda. Estaba carístico y otros luchadores, ¿no? Carístico fue al aniversario, al décimo aniversario. Fue al aniversario, sí. Entonces, para allá están yendo algunos mexicanos. Sí, siempre, siempre los mexicanos están visitando la isla de Puerto Rico. Hace tres semanas hubo un evento donde fue Mr. Águila con Aiza Ríos en WWF, Alberto el Patrón, Hijo dos Caras, Ludark. Cierto, andaba por allá Alberto, sí. Bueno, Alberto está en Puerto Rico cada rato. Sí, cada rato, sí, así es, así es. Entonces, las cosas están mejorando. Mejorando, igual que en México. Igual que en México, ¿verdad? Igual que en México es como todo, es una montaña rusa de emociones. Un tiempo estamos arriba, otro tiempo estamos abajo, pero ahora en Puerto Rico, pues la lucha libre está volviendo otra vez a subir. Y en ese lapso que no había lucha por Puerto Rico, muchos se miraron a Florida, por la cercanía que estaban teniendo constante trabajo. Claro, casi todos los luchadores, después del huracán, al igual que mucha gente de Puerto Rico, se fue al estado de la Florida. Y allá pues empezaron a hacer varios grupitos y empezaron a tirar eventos allá en el estado de la Florida, pero ya muchos de esos luchadores volvieron a Puerto Rico, claro. Bueno, pues ahí está Anthony Piñero, para que lo busquen en Facebook, ahí está muy conectado, igual que nosotros, siempre está en línea. También búsquenme en YouTube bajo Anthony Piñero y suscríbete ahí, por Instagram, por todas las redes sociales. Por todas, es alguien de los que más se mueven las redes sociales por allá. Muchísimas gracias Anthony, un gusto saludarte, aquí nos vemos, va a estar hasta el domingo aquí en Las Vegas. Bueno, vamos a seguir caminando, vean nada más qué forma de trabajar, veanlo, caminar sensualmente. ¿Qué? ¿Qué? Rubén Zamora haciendo como que trabaja. ¿Quién más anda por ahí? Dice, nos vamos a topar por acá. ¿Cómo estás, carnal? ¿Ya todo listo o qué? Vean, les voy a voltear esto. Ahí está Black Taurus. ¿Cómo estás, Taurus? Bien, bien, aquí ya, contento de estar en la primera expolucha en Estados Unidos, en Las Vegas. Y aquí estamos, la raza que está aquí cerquita, pues véngase, déjese, quedaría, estamos aquí. Oye, ya habíamos platicado allá por Nueva York, hicimos un Facebook Live y ahora nos topamos acá. Que constantemente Taurus tiene más trabajo, se abre más puertas en el extranjero. Ahora que, no que pertenezcas como tal a Lucha Libre AAA, pero estás teniendo fechas como independiente. Estuviste en triple manía, en el evento más grande de Lucha Libre en América Latina. Ahora estás en Las Vegas, en la primera expolucha. Entonces, el trabajo de Taurus sigue cada día con mayor fuerza, ¿no? Así es, así es. Seguimos preparándonos día a día para el gusto de la gente. Y creo que al público americano le ha gustado mucho mi trabajo. Y pues vamos siguiendo, trabajando tanto físico como en el real, trabajando para toda la afición. Tanto para los mexicanos y para acá la raza extranjera. Ahí está Black Taurus, con los productos de Black Taurus, las máscaras. Estos diseños cada vez están mejores porque antes nada más eran negras. Y ahora ya hay de diferentes colores. No, yo tengo esta de mujer. A ver, la de mujer. Tengo esta. Ahí va para que la gente que lo está viendo. Tengo de, son retirantes de... Tengo en este color, gris y rosa. Si les gusta el jeans y no, pues también para hacer la limpieza. Ahí están las playeras de Black Taurus. Bueno, vamos a seguir caminando por la expolucha. Les voy a enseñar prácticamente desde la entrada. Para que tengan oportunidad de ver cómo están las cosas por acá. A ver, así está. Por aquí entras, tal cual. Y lo primero que te vas a topar son máscaras mexicanas. Máscaras mexicanas, obviamente tradicionales en México. Playeras y demás. Hablar de la lucha libre es hablar de la cultura. Ah, aquí está Kevin. Show me, show me. Coming in October. Oficialmente licenciado. Como, luchadores han hecho el contrato. Los luchadores serán pagados. Tocas que vienen a los Estados Unidos. Veneblas Jr. Solar. Solar en el irregular y Solar en el suelo. Ah, ok, para que lo vean. Es solar trajeado. Ahí pueden ver a solar trajeado. Y solar vestido de luchador. Ok. Blue Demon Jr. Blue Demon Jr. Vestido de luchador. Like a wrestler. And Blue Demon Jr. Trajeado. Esto va a llegar. Esto ya lo pueden comprar. ¿Puedes comprarlo ahora? No, en octubre. A partir de octubre. Estas son de la misma compañía. Reaction figures. Estas son las 1970s, 1980s. Estas son las figuras de Star Wars. Sí, sí, sí. De la misma tamaña. De la misma tamaña. De la misma tamaña. Así que estas vienen en octubre. Y aquí tenemos... Y eso es realmente, realmente grande. ...Lucha Libre. Fingers. Some wrestling kit, ¿verdad? Ok. Tenemos las mascas. Y también... Y el ring. Tenemos la capa. Ok, la capa. Esa es la capa para armar el luchador. Championship belt. El campeonato que dice Lucha Libre. And a book. Ok, el libro. Todo se viene. Las pequeñas biografías de los wrestlers. Puedes aprender Lucha Libre. Terms y qué significan. Estas van a estar en las librerías en Estados Unidos. Eso va a estar en las librerías en Estados Unidos. Y ahora lo pueden comprar por Amazon. Amazon.com, ¿verdad? Sí. Ok, lo pueden comprar. The Ring 2. Sí, es todo en esta cajita. Prácticamente, adentro viene el ring, las mascaritas, el campeonato, la capa y el librito. A partir de octubre o ahora en Amazon.com. Y por acá están los famosos. There are the famous comics now that Rubén was trying to show the people in Tijuana. Que Rubén le estaba intentando enseñar a la gente en Tijuana. De Rey Misterio. We started a whole new comic book world, a whole new superhero world. Chapter 1, Rey Misterio. And now chapter 2, Lucha Brothers. Lucha Brothers. And this one's for... But this is different, right? There are three differences. So three differences. It's same. This is the same book, but this is regular cover. Ok. And then this is only 300 of this one made. Nada más hay 300 de esta cortada. And this one, this is painted by an artist in Mexico. Oh, yeah, yeah, of course. Este está pintado por artistas mexicanos. And this one, only 150 made. Ok, solamente 150. Yeah. Ok, solamente hay 300 de esa y 150 de estos. Yeah. Increíble. That's nice is awesome. That's incredible. Acá hay bolsas también, muy folclóricas mexicanas. Esas son bolsas muy, muy artesanales, muy folclóricas acá en territorio mexicano. Los monitos de ricochet. Monitos de ricochet. Son otros monitos ahí para que la gente esté jugando. Y obviamente estos, ahí está Psicosis, Nicho el Millonario, Penta, los monitos de Penta, los de Solar. Por acá están los parches para la ropa de Místico, Atlantis, Doctor Wagner, Último Guerrero, Penta el 0M. Llaveros, incluso el supermuñeco. Por cierto, que ahorita voy a hablar del supermuñeco. Blue Demon y demás. Calcamonías de Pagano, La Park. Más monitos de Penta. Esos monitos de microbrowler no existen en México. Ahorita les estoy enseñando productos que no existen en México. La marca de Ruda. Hay mucha gente que en México pregunta por la marca de Ruda. Esta es la marca de Ruda. Porque han visto a varias luchadoras acá en Estados Unidos que la han portado. Playeras de lucha underground, recuerdos del triplemanía, los paninis y demás. Allá obviamente es donde va a ser las funciones de lucha libre. Hoy hay dos funciones de lucha libre. Pueden ver. Está acoplado para cerca de 2 mil personas cada uno. Allá incluso comienzan a llegar algunos luchadores. Ya hay aficionados que comienzan a llegar. Vamos a seguir caminando para ver a quién nos topamos por acá. Por aquí nos topamos. Pasó. ¿Cómo no ha estado? ¿Qué novedades por aquí en Las Vegas? Bien, bien. Aquí estamos en el booth de Paglores. Ya puedes ver todo este arte que han hecho de lucha libre. ¿En nuestra imagen? En nuestra imagen, exacto. Y este señor aquí, este es el creador de nosotros. Tú eres el creador de esto, ¿verdad? Sí, sí, sí. Sí, eso es increíble. Es realmente increíble. Es muy diferente porque somos de México, así que en México puedes ver algo así. En México casi no hay de esto. No, no, no. Es algo completamente diferente, sí. Sí. Oye, ¿cuándo regresan a México? Yo regreso a The Crash para el 6 de octubre. Ok, la que sigue octubre. 7, ¿no? 6, sábado 6. Sí. Sí, sábado 6. Sábado 6. Regreso a Tijuana, nosotros nos vemos ahí pronto en México de nuevo. Los extraño mucho, así que espero en verlos todos. ¿Por acá? ¿Cuándo vas para allá? Bien, ahora mismo no tengo fechas, pero una vez que hable con The Crash ahorita, pues vamos a ver si ya hemos regreso para el año nuevo. Esa máscara está buena, ¿eh? Muchas gracias. Esa máscara está bonita. Esa no la había visto. Es la nueva, es la nueva. Es la nueva. Ah, por eso es la nueva. Sí, sigo ofreciendo. Bueno, pues ahorita nos vemos. Aquí están ellos, también conviviendo con aficionados, con estos productos y demás. ¿Quién no está por acá? Hay más productos, máscaras nuevas, máscaras distintas, de gente que diseñó este tipo de artes. Voy a platicar con el maestro Solar, porque acá está Solar, señoras y señores. Acá está Solar. Las leyendas de la lucha libre mexicana comienzan a llegar. Ahí está precisamente el stand de Solar. Solar Junior. Es el maestro Solar ya firmando, conviviendo con aficionados. Claro que sí, con todos los aficionados tan hermosos. ¿Cómo está, profe? ¿Cómo amaneció? Amanecí, como dicen por ahí, 120, 80, quiere decir que perfectamente bien. ¡Oh, vale, qué bueno! Y aquí, estar con este público tan hermoso, me siento, híjole, mejor. Y de verdad que es una respuesta muy padre. Están viniendo muchísima gente, híjole, y de verdad que se siente uno, se siente uno hasta... ¿Hasta bien? No, se siente contento, se siente contento. Súper contento con esta gente que venga con una a tomarse una foto, de verdad que es lo máximo y le dan a uno mucha energía y ganas de seguir echándole más ganas a la vida, ya que yo ya voy para afuera. No, pues hay que seguir enseñando a la gente. Claro que sí. Ahí me enseñan a la gente la máscara de Show Your Mask. Ahí está, máscara de Solar, y obviamente después de haberse tomado foto con él y el autógrafo y demás, ahí pueden ver todas las máscaras originales de Solar. Esa de verde, blanco y rojo de Japón es buenísimo. Exactamente, y aquí está este cuate. Es ese mismo diseño, ¿verdad? Es el mismo diseño, miren este cuate, la otra día que bien se ve, ¿verdad? Ahí está la máscara de Solar y la gente que está esperando ya incluso también tomarse fotografías y convivir con ellos. Voy a seguir caminando por acá, por acá está el hijo de Solar, Solar Junior, como lo quieran llamar. Carmel, ¿cómo estás? Bien puesto para todos los paisanos de Las Vegas. Oye, esa máscara que tienes allá con logotipo Azteca es muy buena. ¿La puedes quitar de ahí? ¿Se puede parar? Esta es la que acabamos de ver, era verde, blanco y rojo, esta tiene un poquito más de verde, tiene un poquito más de rojo, sin perder la esencia de Solar como tal. Exactamente, quise cambiarle, pues nada más agregarle algo muy... El sol a lo mexicano. Exactamente. Esta máscara, me tocó una gira en España con Atlantis. Ok. Esta máscara está luchada, traje igual todo el equipo. Y sí, yo no quise, en mi equipo quise como conservar lo clásico, ¿no? De la lucha libre, no sé de tanto gariboleo. Y esta es, mira, Solar, Solar Junior. Bueno, pues aquí está Solar Junior también en Las Vegas. Quiero hacer un pequeño paréntesis para llegar a este lado. Y lo voy a caminar lentamente para que lo puedan disfrutar desde que voy llegando, para que puedan escuchar su risa malévola de rudo. El profe Fuerza Guerrera, ¿cómo está? ¿Cómo están? Un saludo a toda la banda que nos está viendo y nos está escuchando desde Las Vegas. Vénganse para acá, vénganse a gastar un poquito de todo lo que ganan ustedes allá. No le hagan al Figueroa. No, no, no. Profe. No, un abrazo a toda la gente. Ese diseño es diferente a lo que estamos acostumbrados a ver. ¿Qué es la máscara negra, con rojo, con azul, no? No, pues esta es la clásica, esta es la verdadera máscara de Fuerza Guerrera. ¿Esa es la verdadera? Con la que yo empecé, con la que yo empecé. Hoy todas son mías, pero he tenido la iniciativa de hacer una variación con colores, con texturas de telas, todo eso. Malditos mascareros, los odio porque antes les pedían, oye, necesito una tela diferente porque ya la gente está aburrida del diseño tradicional. No hay, y no hay, y les dabas dinero y te lo robaban, les dabas dinero y te lo transaban. Claro. Hoy que estoy haciendo yo mismo mi producto, me doy el lujo de hacer lo que quiera. Y retomé este modelo. Ok. Porque es el clásico, este sí es el auténtico modelo. Rojo, azul, o sea, azul, rojo y plata. Este es el verdadero modelo. Ese es el verdadero modelo. Sí, así es. Pues el negro fue después. El negro fue después. Pero es el que se hizo, pues obviamente el estándar, el ícono, ¿no? Sí, sí, sí. No, ese como que le llega a la gente como que más rudo, ¿no? Si se jugara un día la máscara. No inventes, no hay quien me pague mi máscara. ¿Cuál subiría, blanca o negra? Ah, eso sí sería. Yo creo que subiría una especial. ¿Una distinta? Sí, mira, yo en cada evento, por ejemplo, que me invita al consejo, a sus eventos grandes, siempre procuro sacar una novedad. Por ejemplo, saqué en el último evento, saqué una combinación de callos tapados. Sí, con el callo tapado. Grandes rivales, ¿no? Entonces, como homenaje, porque además es parte de la historia de Fuerza Guerrera. Entonces, siempre procuro hacer algo diferente. Si yo apostara en la máscara, tendría que subir algún diseño especial, pero abajo llevaría... ¿Cuál llevaría? Yo creo que yo llevaría... Esa, Blanca, con la que inicié. Sí, con la que inicié, porque eso es por respeto a mi rival. Le voy a mostrar a la gente ahorita que está aquí algunos diseños que yo tampoco nunca había visto y que seguramente ellos tampoco. Esa plateada que ahora ya se la andan pirateando, ayer vi en Facebook. Ya se la andan robando. Malditos. Sí, pero hicieron una copia mala, ¿no? Porque no era original. Piensen un poquito, québrense la cabeza. Sí, mira, esta la hice como para celebrar mis 40 años de trabajo. Ok. Entonces, se me ocurrió hacer un diseño especial para conmemorar. Y de esta máscara hice solamente 40 piezas. Ok. No voy a hacer más. No más. La gente que me conoce sabe que soy muy responsable en ese aspecto. Aquí, este, ya llevo la número 33. Acá en 7. Y no voy a volver a hacer más. Ok. La conservaré en algún momento, pero no para venta. Este, como, como, respeto a mis 40 años, pero no van a hacer más. Ok. Entonces, nada más hay que darle una variedad. Mira, por ejemplo, esta es una... Pero sabe que ahorita, ayer que vi precisamente su molestia en Facebook. Pero no es molestia. La gente se le olvida que hoy en día con el Facebook no se puede mentir. Así es. Hoy en día con el Facebook, los luchadores, ya es una herramienta de trabajo. Así es. Entonces, ya los luchadores todos están en Facebook. Todos pueden desmentir y decir, estas son las mías originales. Claro. Piensen que todavía pueden engañar a la gente. No, bueno, mira, yo entiendo que el aficionado no todos están en condiciones de comprar. Más si el niño le pide al papá. Claro, claro. Y si no son coleccionistas, es normal que no... Y pareciera que es parte de la cultura. Estar afuera de las arenas. Perdemos el control. El niño va y pide. Imagínate, llevas cuatro personas. El esposo, la esposa. Dos niños, si le piden al papá una máscara, pues no va a tener para comprar. Eso se entiende. Pero lo que no entiendo es que digan que son piezas auténticas. Claro. Y para coleccionistas, porque un buen coleccionista no compra esas. No, definitivamente no. Entonces acá... Eso es lo que se dice. Este es verde, blanco y plateado, blanco o rojo, la bandera mexicana. Pero ese tiene un dragoncito. ¿Por qué es el dragoncito? No, no es un dragoncito. ¿Qué es? Es el águila. Ajá. Es el águila, es un águila. Ok. Y esa es la víbora que está devorando. Ah, ok. Representando mexicano. Así es. Esta la saco exclusivamente en este mes. Ok. Nada más este mes. Para conmemorar el mes patrimonio. Esta también es otra que nunca había visto. Esa también. Que prácticamente vienen siendo colores similares. Sí. Son colores similares. Pero el águila en dorado. Pero el águila en dorado. Pero el águila en dorado. Sí, así es. Ok. Acá está el gallo tapado. ¿Qué le decía esta negra? Esta es una variación de tela, obviamente. Sí. Distinta de la que tiene la variación de tela. Pero esa sí es distinta también. Sí, esa tela es muy cara. Ah, esta tela es muy cara. Sí, esa tela es muy cara. Ok. ¿Por qué? Pues simplemente por el precio. Yo creo que por la calidad. Porque sí, la calidad sí se distingue un poquito de las demás. Ok. Perfecto. Y acá están los monitos de Fuerza Guerrera. Así es. Los mini monitos son muy buenos. Y una novedad. Y esto es lo que le iba a decir. Son cuadros. Son cuadros pintados al óleo. Hechos a mano por mi amiga Iliana. Ok. Hola, ¿cómo estás? Mucho gusto. Ella es una artista que no solo me hace a mí. Hace todo tipo de arte. Expone incluso a Nueva York. Mucho de la vida. Y hoy nos hace a favor de apoyarnos, de acompañarnos. Y pues ella se le... Todas esas ideas son de ella, ¿no? Dice... ¿Todos estos? ¿Todos el de allá también? Para que la gente lo vea. Sí. ¿Es otro distinto? No, no, no. Este que está aquí que dice Fuerza en medio. Y estos de acá que son nuevamente de la máscara. Sí. Y son hechos a mano, ¿no? Eso es lo que le da el plus. ¿Y cómo cuánto tiempo se tarda de hacer uno de estos? Pues depende mucho. Ahora sí que la inspiración, ¿no? ¿Sí? Lo importante, el estudiar al personaje también. Eso tiene mucho que ver, ¿no? Correcto, porque obviamente es negro. Probablemente por la maldad, por la parte de los rudos. Este... Y platícame, ¿cómo nace esta idea de... O sea, realmente si eres una aficionada a la lucha libre? Soy aficionada. Porque veo que hay mucha gente que hoy en día hace este tipo de cosas, pero no les gusta la lucha libre. Lo hacen por cultura. Pero aquí hay una situación especial, que si eres amante de la lucha libre. Claro, tengo el gusto por la lucha libre. Y bueno, siempre dentro de mi trayectoria como pintora me he dedicado a pintar a muchísimas luchadoras. Ok, ok. En este caso, bueno, pues hago como un tributo al profe Fuerza Guerrera con 10 piezas que son únicas. Ok. Y todas traté como de seguir la misma línea de la cuestión del fondo negro y jugando con los colores de la marca. Ok. Bueno, ¿en México dónde te pueden encontrar? Te pueden encontrar como Ileana Zor y luego también como Lucharte, ahí también nos pueden seguir. ¿Tú eres la de Lucharte? Ah, sí. Ah, ok. Ya, ya, ya. Si conozco la marca Lucharte, no sabía que eras con mucho gusto. Dicenme conmigo. ¿Eh? Dicenme conmigo. Sí, nos apoyamos mutuamente. Ella, este, vende mis productos y yo la apoyo con ella, ahí, aquí. ¿Quiero...? La contacto con los... Ok. O sea, realmente no tengo necesidad ni de... No se lo hacemos, ¿no? Sí. Lo que ella vende... Es oficial. Para ella. Eso, ok. Es oficial y es para ella. Perfecto. ¿Se siente bien? ¿Yo? Sí. De maravilla. Es que acaba de conectarse a Alejandro Campos diciendo que un saludo a la leyenda, a la leyenda viviente de los rudos. Ahí ya lo vamos a tener en este... Alejandro Campos, te espero en mi evento del 40 aniversario. Invitado especial para que vean aquí. Para que le tengan envidia a Alejandro. Bueno, seguimos platicando por acá. Qué buena pareja se agarró aquí de compañero, ¿eh? Aladito. Hombre. Para platicar y todo. ¿Qué parejita se agarró aquí? En vivo, ¿está? Mira, acá está. Estoy cerrando. ¿Cómo está? No sé con la... Bueno, primero, buenas. ¿Qué razón? Porque me acabo de levantar. Tardes o días todavía. Estoy igual así. Y siento que son como a las 3 de la tarde. Bueno, para allá estamos aquí, ya en la Expo Las Vegas. Con la sección de leyendas, como lo dije. Le dije, estamos a la sección de leyendas. Los que somos, no somos pioneros, pero somos seguidores de los pioneros de la lucha libre. Y pues, grande leyenda está Solar, esta fuerza guerrera. De qué lado está, cobarde. Mano negra. Mano negra. Y también ya no tarde en venir tinieblas. Ya estamos aquí invitando a todo el público. Y un gran saludo al mejor luchador del mundo del Pirata Morgani. Que les vaya como se porten. Perros. Oye, profe, ¿qué es eso que tiene aquí? Esta. Ajá. ¿Es el equipo o qué es? Una pechera. Ah, bueno, ¿eso es el equipo? Sí, de presentación. Ok. Son para puro coleccionista, porque son las que subo yo a luchar. Esa, por ejemplo, ¿cuándo la utilizo? Esta la he utilizado varias veces. Es más, esta la he estado sacando seguido. Tengo de varios colores. Y estas son las que uso ya. Me das cuenta que ya las uso y tengo que estar renovando para que sigan viéndose suavecitos, bonitas, ¿no? Pero estas ya están usadas. Estas ya están, como dicen, luchadas. Sí, sí, sí. Entonces estas se van al baúl de los recuerdos, pero para los coleccionistas... Tiene un significado muy especial. Claro que sí. Déjeme le pregunto algo casi, casi reglamentario. ¿Ya fue tocada por la mano de la parque esa con algún raquetazo? Sí. Sí, ¿verdad? Sí, varias veces. Varias veces ya se la subí cuando me enfrenté con Lely a par. Pero esta no lucho con ella, nada más de presentación. De presentación. Ok. Bueno, acá están las máscaras, obviamente. Estas son máscaras, posiblemente, con diseños especiales de las variaciones que van sacando. No, esta máscara es de mi hija Morgana. Ok. Es las nuevas de Morgana. Sí, que tiene poco que acaba de aparecer, ¿no? De aparecer. Son las que traen calavera en los cachetitos. Ok. Esas son de máscara de mi hija Morgana. Y esta es de mi hijo, del hijo del pirata Morgana, la última que le sobró. Ok. Que ahora sí que ya nada más la última. Bueno, para que la gente lo pueda distinguir, aquí está la diferencia también. Que es esto que está por encima y saca, no lo tiene. No, porque mi hija Morgana sacó los huesitos que yo traigo. Ok. Los trae Morgana y mi hijo, que es el hijo del pirata, él nada más es lo de arriba. Ok. Bueno, y estos obviamente ya son las caretas, ¿no? Las caretas, ¿no? El mejor luchador del mundo, obviamente, todo ya registrado. Ok, qué bueno. Con marca registrada. Soy el único pirata original. Soy el único pirata original y ya saben que el que, ahora sí que nosotros lo hacemos esto. Obviamente, sí nos ganamos un pesito, ¿no? Un extra de lo de la lucha. Pero hacemos esto porque hay mucha gente, mucha gente que vende máscaras y la verdad venden máscaras feas, ¿no? Mal hechas, de esas de trapo, casi de papel, de esponja. Y yo creo que el público se merece, si viene a ver un espectáculo de calidad, yo creo que se merece ver productos de calidad, ¿no? Entonces, muchas veces lo que hacemos nosotros es que se lleven los productos con los que nosotros luchamos porque son productos profesionales. Son máscaras que no se pueden romper, que son con las que luchan todo, digo, muchas luchas. A veces yo he visto luchadores que se aventan 10, 15 luchas y pues llega un fan que quiere coleccionarlas, se la compra y se la venden. Pero para mí eso es lo más importante, que se la compres al luchador directo, ¿no? Aparte tiene algo especial porque platica con el luchador, se toma foto con el luchador, de recuerdo vale muchísimo más. Siento que tiene más valor. Totalmente. Tiene más valor una máscara o una playera que le compres directamente al luchador porque si la compras a Intermedio, se hace cuenta que la compraste en el mercado, ¿no? Ah, en cualquier lugar, exactamente. En el mercado. Pues bueno. Entonces los invito a que si compran un producto, van a comprar un producto de algún luchador, cómprenlo con él mismo, pero no le compren a mi máscara porque a veces es perro. Y a veces no las quiere firmar. Ah, ¿tiene envíos a la república? ¿Eh? ¿Envía a la república si le piden? Sí, 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 claro, mucha gente. ¿Lo pueden buscar en Facebook? En Facebook, como Pedro Morgan, me buscan también, ahí están a venta las máscaras de mi hija y las de mi hijo, el hijo del pirata Morgan y la de Juni también. También mandamos a todas las partes, obviamente, con el envío, ¿no? Claro. Pero para que lo busquen en Facebook, Pedro Morgan. Pedro, Pedro Morgan, porque él es el mejor luchador del mundo, como que alguien le dio envidia y me lo bloquearon. ¿Y si algún luchador molero lo quiere localizar? Pues si pesa más de 80 kilos y mide más de 1.70, sí la vendo, si no, no. Gracias, profesor. Seguimos en el área de leyendas de la lucha libre mexicana, otro rudo, histórico, con muchísima lona recorrida en todo el país mexicano y en el extranjero, cobarde. ¿Cómo estás, señor? Gusto verlo por acá. Bien, gracias a todos. Teníamos buen tiempo de no ver al cobarde como tal en una actuación en un evento con leyendas, ¿no? Sí, normalmente me pago para un lado, ya no lucho, ya no nada, pero me hicieron una invitación a la lucha. Y aquí estamos desde Las Vegas. ¿Qué se siente volver a topar a esa gente con mano negra, piata, fuerza? ¿Otra vez convivir? Ayer lo vi muy tranquilo ahí, jugando boliche, conviviendo con todos, ¿no? Sí, bien tranquilos ahí. Pues me dio mucho gusto ver a tantos compañeros que teníamos mucho que nos veíamos, sobre todo las leyendas, los consagrados. Entonces, pues, hicimos plática de tantos, tantas luchas, que te acuerdas de esto, te acuerdas de este otro. Hasta jugábamos fútbol antes y teníamos equipo de fútbol de luchadores. Y una remerganza muy bonita y un gusto haber visto tantos compañeros. Oiga, platicábamos ayer sobre el tema de los rudos. ¿Cuál es su opinión sobre los rudos de hoy en día? Pues, se me hace que los rudos ya son los técnicos. Con eso del concepto universal, se ha perdido, vaya, el tema de los rudos, ¿no? Sí, se ha perdido el rudo, le ha pegado un golpe y el técnico le regresa tres. Sí. Y, pues, no, ya se hace. Ya se llaman rudos buena gente, se llaman rudos buena gente. ¿Técnico rudo? Técnico rudo, sí. Técnico rudo. Sí, rudos buena gente. Ha cambiado mucho la lucha libre, indiscutiblemente. No sé si para bien o para mal, pero sí, sí ha cambiado. Ha cambiado. Ha cambiado. Bueno. Ahí están productos del cobarde para toda la gente. ¿Usted lo puede encontrar en Facebook también o casi no le mueve el Facebook? No, no, tengo. No le maneja el Facebook. Bueno, ahí está. Para acá la gente. No maneja Facebook porque le cayó su vieja que le andaban mandando mensajes. Esos son rudos, ya vean, hasta en los comentarios está la rudeza. Mi vieja salió más ruda. Es más ruda. Me canceló el Facebook. Bueno, seguimos platicando por acá. Ahí están las máscaras del cobarde. Y para toda la gente que nos está viendo de Las Vegas, de Tijuana, que viene para acá, pues ya saben con algo de lo que se van a topar por acá. Gracias, cobarde. Muchísimas gracias. Ahí están los posters. Máscaras. Playera, máscara. Originales. 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 Pero esta es... Esta no tiene brillitos como la que trae, ¿correcto? Esa es más sencilla. Es lógico que las hice como tradicionalmente. Pero, ¿cuál fue la primera? Pues son así. ¿Esta fue la primera? La primera fue así. La otra es más elegante, ¿no? Sí, a esta ya la hicimos con otro material para que se vea más elegante y más vistosa. Bueno, cobarde, muchísimas gracias. Al contrario, gracias. Voy a llegar de este lado. Gracias. Con el maestro Mano Negra, Proje, ¿cómo está? Bien, bien. Estamos charmeando. ¿Qué? Vamos ahorita a un momento. Sí, sí, sí. Vamos por acá de este lado. Demus. Ahí está el doctor Wagner, cuarta generación. Este es el doctor Barney. ¿Qué pasó, papá? Nos vimos en Nueva York. Ahí estaba tratando de controlar a toda la gente, a todos los luchadores. Si lo vas a tener en tu mesa, si lo vas a tener en tu mesa, se te va a acabar todo, ¿eh? Ah, sí. Tiene Mano Santa. Mano Santa. Más que me lo va a robar, porque no creo que lo venda. Antes no se vendió él, porque no podía. Nada, eso dices tú. Se me hace que sí le dieron la noche. Demus, ¿cómo estás? Ya estamos aquí, estamos instalados, esperando a toda la gente, en la Expo Las Vegas, porque lo que pasa en Las Vegas, se queda en Las Vegas. Aquí estamos ya. ¿Cómo te portaste ya? Sensacional. Rompí un tablo de boliche. Gracias a Dios no me lo cobraron, pero... Bueno, a ti. Que tú sepas. A ti. Ah, bueno, que yo sepa yo. La cuenta va para el patrón, pero yo creo que... Espero que no me acerten de cheque. Y pues muy contento... ¿Puedes bajar la panza para la grabación? ¿Cómo quieres que soma la panza si estoy panzón? O sea, estoy panzón. Oye, ¿cómo? ¿Qué pasó ahí? Quería que todo el tiempo anduviera así, mira. O sea, si puedo no andar así. Pero de repente llega el momento que tienes que descansar y sacar la milonga. Qué gusto verte aquí en Las Vegas. Sé que tienes mucho trabajo en Estados Unidos. Constantemente estás... Me acuerdo que también estabas con Arolucha. Ahora estás por acá, por Las Vegas. Te he visto trabajar como independiente de extremo en luchas violentas y clásicas. Claro. Yo lucho desde luchar con los enanitos, como es el Mascarita, hasta darme la madre con Los Consagrados. Pero ya se faltaba. Mira, ahorita estoy aquí con Los Consagrados. Te imaginas desde allá. Solarlo, Fuerza Guerrera, Pirata Morgan. Cobarde. Cobarde, Sino Mano Negra, Demos el Demonio. Estoy colaborando con Los Consagrados porque algún día voy a ser una leyenda también. Y pues sensacional. Invitando a toda la gente que siga mis presentaciones. Demasiado trabajo. Voy a estar allá en Tanepantla, en Coacalco, en muchos lugares. Vas a Monterrey, ¿no? Voy a Monterrey. Paso a Monterrey. Rezamos a Estados Unidos. O sea, andamos para todos lados. Estamos muy bien. Gracias a ellos con mucho trabajo. La gente me ha recibido muy bien ahorita en el circuito independiente. Y pues aquí estamos invitados a la gente que venga a Las Vegas, a la Expo Lucha Libre. Bueno. Productos de Demus. Ahí están las máscaras de Demus. Productos oficiales. A Demus también lo pueden encontrar por Facebook. Ahí siempre anda metiendo mano en todos lados. De Demus, las playeras, las máscaras. Sí, pues es que para eso es de Andaro chismoso en el circuito. Esa gorra está muy buena, ¿eh? Claro. Mexicano hasta el tope. Es para los verdaderos mexicanos, ¿no? Como los que ya se sienten de Nueva York. Acá está el neoyorquino, adoptado neoyorquino. Dice que es nezayorquino. Nezayorquino, dice. Bueno, Demus, gusto verte, Demus. Gracias, saludos para todos. Vamos a seguir platicando con más gente que está llegando aquí a la Expo Lucha. Estamos en Las Vegas. Bienvenidos al mundo de Gilbert el Boricua. ¿Qué qué? Sí, cierto. Ya cuando veo el Mesías, ya está. No sé si darme pena de reírme de las historias. He oído una cosa. Ya todo el mundo sabe. Yo creo que no necesito carta de presentación para eso. No, 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 no. Es de CML y todo el mundo. Enrique Banderas en Mesías. No ocupas nombre. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cómo estás por acá? Todo muy bien. Oye, de todos los que has saludado, eres el único que este año ha participado en las dos plataformas de lucha libre a nivel mundial más grande. ¿RustleCon? Porque todos los ojos del mundo estuvieron ahí. Estuviste como mil muertes, como lo quieras llamar. Había gente de Puerto Rico, había gente de Japón, había gente mexicana. Todo el mundo de la lucha libre se paraliza. Y ahora en la plataforma más grande mexicana para Estados Unidos. No sé si te hayas dado cuenta de eso. No me di cuenta, pero sí, gracias a Dios, me estamos bendecidos. Sí. Gracias a Dios. Me alegro, me alegro. No, igualmente. Ya nos topamos en cada rato, el resto de Monterrey también. Vamos a estar en Monterrey, yo creo que el octubre. El 9, ¿no? ¿Vas en octubre? Sí, octubre. ¿Vas en octubre? Órale, si no nos vemos en el aniversario de la México. Primero que Dios. Ok, bueno. Ahorita pretendemos porque tiene mucha gente. Ahorita venimos para acá para que pueda atender a los aficionados. Pero ya llegó Mil Muertes, El Mesías, Ricky Banderas, como lo quieran llamar. Aquí está la gente que ha hecho famosa de Crash. El buen Pollo. ¿Cómo estás, Pollo? Muy bien, muy bien. Amigos, vengan a que nos digas. ¿Por qué te quejas en Facebook, Pollo? Ah, yo no me quejo. ¿De qué te quejas en Facebook, Pollo? Me quejo de la gente que critica a la gente que trata de ayudar. Eso es lo que me da coraje y eso es lo que me quejo. Pollo, ¿cómo estás? Bien, bien, bien. ¿Dónde llegaste? Llegamos hora en la mañana. Llegamos apenas hora en la mañana. Para la gente que no conoce al Pollo, porque obviamente él está más en la zona acá de California. Él ha tomado fotos en Estados Unidos para PCW. Estuviste en el evento de New Japan. New Japan dos veces como fotógrafo oficial. Como fotógrafo oficial de New Japan. Estuve en The Crash, Lucha Libre. Ahora estás en la expo lucha acá en Las Vegas. Estoy trabajando mucho en conjunto con Josh. Con el mejor fotógrafo de la lucha libre. Lamentablemente P.W.I. no los metió en los 500. Es el 500. Pollo, gusto, Berto, por acá. Gracias, Roberto. Ahí está, para que lo usen. El Pollo como tal, ahí en Facebook. Ahí está. Si no lo reconocen, ya le creció la melena. Ya le creció la cabellera. Psicosis, nicho, el millonario. ¿Qué pasó, señor? ¿Cómo estás, nicho? ¿Bien? Pues aquí hay que estar pegándole dura a esto. Casi no se le da, ¿eh? Casi no se le da. Casi no se le da. Aunque siento que aquí hace falta el cotorreo también con Damián. Pollito, matón. No le invoques, me colito. Pollito, matón. Y... Atención, atención, las penas. Aquí está nicho. Nicho ya llegó también. Qué buena máscara, ¿eh? Aunque me hubiera gustado más la que es color naranja. Ah, déjame. Esa es la original. Esa es la original que todos conocimos. Me gustó porque también, o sea, para no quemar. También, WrestleCon este año. Expolucha este año. Los dos eventos más adelante de Lucha Libre en el mundo. No, gracias. Estamos... Y no, y ahora todas las otras que están apoyándonos aquí, más a la mexicana que le están dando ganas a ganar. Total. Por acá, está el ring. Aquí está. Esta es como una sección de Lucha Libre mexicana. Ya lo pudieron ver. Qué bueno que sigan todos conectados. Yo sé que este Facebook Live está... ¿Cómo estás? Ella siempre está también en Tijuana. ¿Cómo has estado? Bien, muy bien. Toda la gente de Tijuana nos la trajimos para acá. Espero que se la pasen bien. Por aquí, como les decía, esta parte de acá ya empieza lo... Lo gabacho, lo extranjero. Aquí está Future Legend ya. Oh, voy a platicar por acá. ¿Cómo están? ¿Cómo estás? ¿Bien? La marca de Future Legend. Que representa gente como Moose, ¿cómo? Future Legend. Future Legend, correcto. Que obviamente va a tener participación este fin de semana. Hay función. Acá hay gente... ¿Puedo hablar con él? Yo no me siento como un poco más dinero. Sí. Hola, ¿cómo estás? Bien, bien, bien. Bien, bien, bien. Moose, ¿cómo estás? Bien, bien, bien. ¿Cómo te sientes en la primera expo lucha en Las Vegas? He's here. ¿Sí? The beat comes up. El master por acá. ¿Cómo está Heisen? Bien, bien, bien. Bien, 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 bien. ¿Qué tal? ¿Cómo te sientes por Devin sobre este weekend? Estoy emocionado, hermano. Estamos en Vegas. Hacemos un poco de Joe. Vegas, baby. Con unos buenos hermanos. Tenemos unos buenos hermanos que están aquí. Buenos hermanos, Overload. Muchas gracias. Bien, bien verlos aquí. Bueno, ahí está. Seguimos platicando. Por ahí estaba. Para la gente que, para la gente que, Chris Masters, se estaba también por ahí, este, se me va el nombre de los demás. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Bueno, pues de este lado sigue llegando, se va a terminar de montar gente. Obviamente siguen llegando luchadores por acá. Voy a ver quién más está. El día de hoy viene el 619 Rey Mysterio. Viene Penta, viene de King Phoenix, viene Bestia 666. Este, y vienen más y más y más luchadores. Creo que acá está. Acá está Mati de Montt. Bro, ¿cómo estás? Bien, bien verlo. Fantástico, ¿cómo estás? Sí, ¿cómo te sientes por estar aquí en La Vegas? ¿Cómo te sientes por estar en La Vegas? I love Vegas. Yeah. I shoot ring warriors. We're out here for Lucha Underground doing some lucha central stuff. I love Vegas. With Lucha Underground, do you know about the Lucha Libre Mexicana? You work with a lot of Mexican people. Obviously, you work with a lot of wrestlers in the United States. Because today is like a different event. The Expo Lucha, Mexican Lucha Libre, wrestlers. So this will be very interesting. How do you feel to be here? I love it. There's a bunch of my friends here. I got my sister here. Yes, yes. I got all my friends here. It's going to be an amazing freaking time. Nice to see you, bro. Great to see you. Por acá seguimos platicando con gente. Acá hay más monitos mexicanos. No pueden faltar los monitos mexicanos. Señores, ¿cómo están? Esto es clásico en nuestro país. Clásico en nuestro país. Puro Tijuana. Puro Tijuana, ¿no? Pues con razón. Ya lo entendí. Sigue montando gente. Por acá está el stand de Lucha Baboom. Para la gente que nunca lo ha visto, es Lucha Baboom. Una de las mejores empresas que existen en California. Hola, ¿cómo están? Hola, mucho gusto. Igualmente. Lucha Baboom. Mucha gente. Profe, ¿cómo está, profe? Bien, bien. Aquí andamos, mira. ¡Qué milagro! ¿Cómo está? Bien, bien aquí. Gracias a Dios. Profe Sky, que ya vi que va para Monterrey. A Riot Lucha Libre. Ya, ya, ya. Vi que va para allá, lo anunciaron en una gran lucha. Nos vimos reciente, la más reciente que nos vimos fue esa tremenda lucha con Penta Fenix. Usted y en Tijuana. Nos vemos en Tijuana, ¿verdad? Y Black Terry. Buenísima lucha. No, pero ahí estamos, ahí estamos. ¿Qué tan difícil? Es que usted no ha perdido la actualización. Exactamente. Esa es la diferencia. Es lo que me ha hecho seguir caminando y la prueba que estoy aquí, por tanta creatividad que he hecho. De hecho, no tiene mucho que estuvieron en Revolution Fenix y Penta. Y se estuvieron en trabajar conmigo. Antes del show, de hecho, Fenix hizo un movimiento que yo le enseñé, el concierto de mano a mano con este, en el consejo. Ah, con el Cabernario, con el Cabernario, Bárbaro Cabernario, Bárbaro Cabernario. Sí, ahí le, es un movimiento nuevo que saqué yo y de hecho lo metió ahí, lo metió ahí. Ok, qué bueno. ¿Sigue en Chicago? O usted, ¿dónde está? No, ahorita estoy en San José, California. Ok. Con Gabriel, mira, con ese. Gabriel, mucho gusto. Mucho gusto. Roberto Figueroa, ¿cómo estás? ¿Cómo estamos? ¿Bien? ¿Bien? Sí, sí, sí. Pero es una revolución para que la gente sepa quién es. Él se mueve por San Francisco, él se mueve en Los Ángeles, toda esa parte, ¿no? No vemos si no podemos, ¿no? ¿Eh? Donde haya... A donde haya muchos tiempos. Pero es una empresa que tiene muchísimos años. DuDemon, La Migra, Negra, Casas, Fuerza Guerrera, Skydez. Sí, me voy a hacer por tres meses ya con él. Ok. Bueno, lo que va de ese año, pero ya voy para un año trabajando con él. Sí, Último Dragón, Penta, Yoshin Liger, ¿a quién nos lo has llevado? No, Rocky Romero, este, ¿no? Pues bastante gente, ¿no? Baby Apache. Baby Apache. Para que vean que no nada más hay lucha mexicana, sé lo que pasa en casi todos lados. Como la lucha es, este, mundial, ¿no? La lucha libre es mundial, une naciones. Y corren la sangre para todos, este, desde que nace la lucha libre, cae la semilla que uno, ese por siempre, nunca para. Totalmente. El amor, el amor al lucha nunca acaba. Pues qué bueno que está acá el profe Skydez, que realmente es alguien que enseña de una forma increíble. Es un luchador, pero profesor, que a veces la gente no entiende. No lo entiende. A veces que tiene muchos años, es el profesor. No. Qué diferencia. Sí. Él es un profesor. Él sí es profesor. Ojalá que le des clases a Eric Ortiz, ¿eh? El chaburruco de la lucha libre. Ándale. Pues me puedo dar mano a mano con él. Por eso, sí. Eso es de Riot. De hecho, de hecho, se nos hizo, ¿eh? Porque siempre me andaban buscando y no había tenido la oportunidad. ¿Lo de Riot? Sí, pero ya hoy sí tuve una oportunidad. Alfredo, déjeme grabar esto. De presentar. Alfredo, si estás viendo esto, ya te gané, te lo voy a robar. Lo vamos a llevar a Lucha Time un día antes para lo de Riot Lucha Libre. Y también voy a hacer mano a mano con Eric Ortiz. Porque Alfredo es el promotor de Riot Lucha Libre. Yo qué, yo qué, excelente. Qué bueno, un gusto por lo de acá. Al contrario, un gusto por lo de acá. Bueno, platicamos ahorita. Bueno, les decía por acá, acá está Lucha Baboon. Hola, ¿cómo estás maestro? Pues como pueden ver, es un producto bien gabacho, la verdad. Esta plática les va a encantar. Esto les va a encantar. Señores, todos los que están conectados, por favor, ayúdenme a compartirlo. Porque no te imaginan la experiencia que tenemos de estar por esta zona, de estar por acá. Vean quién se encuentra en Las Vegas y ahorita nos lo vamos a topar. Salomón Grundy. El mismo que ustedes vieron en el Consejo Mundial de Lucha Libre. El mismo de la Arena México. El mismo que llegó a Monterrey, que trabajó con Carlos Elizondo y demás. ¿Dónde está el Il Cholo? ¿Dónde me lo dejaron? ¡Papá! ¿Cómo estás? Mucho gusto. Igualmente, ¿cómo has estado? El Il Cholo de Lucha Underground. ¡A huevo! ¿Cómo estás? ¡Bien, bien! Bien, qué bueno. Gusto verte por acá. Ah, igualmente. ¿Cómo va todo? ¿Cómo está el trabajo y demás? Estamos, bueno, pues bien, mira. Aquí estamos ya preparados. Vende, vende y vende. Con el mariachi loco. Sí, claro. Lo voy a mostrar, ahora sí, para no ponerme yo. El mariachi loco, ¿cómo estás? Todo madre aquí, con hambre, por el... Ah, no, bueno. Pero lo bueno es que nos representa mexicanamente y comiendo una McDonald's. Yo estoy esperando los tacos. El pollo mató, entonces esperando, no me digas. No, 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 está por qué, 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 qué. Il Cholo, ¿todo bien? Mucho gusto. Igual, el gusto es mío. Qué gusto verte por acá, ahorita platicamos. Órale, pues. Mariachi loco, ¿cómo estás? Bien. De Lucha Underground también, por eso les decía que iba a haber gente de Lucha Underground. Te dejo para que comas, disfruta la hamburguesa. Ahorita regresamos, ahorita regreso. No te apures. Órale. Por acá sigue llegando más gente. ¿Cómo están? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? También, bien. Por aquí está, The Prophet. Arizona. De Arizona, ¿verdad? Sí, sé quién eres. ¿Cómo están? ¿Qué tal, hermano? ¿Cómo estás? ¿Cómo han estado? Bien, bien. Bien, bien. Qué gusto verlos. Vamos a hacer una confesión ahorita a usted. Ay, Dios mío. Nomás no me va a querer hacer un confesión a mí. Ya sabíamos que venía para acá. Porque aquí lo estamos viendo. Lo estamos viendo. Ah, muy bien. Vean las playeras. Por acá están. Qué escándalo. De Feroz. Y Scorpio Viper para servirles. Aquí estamos. ¿De dónde provienen? Ciudad Juárez, Chihuahua. Ciudad Juárez. Ciudad Juárez. Ciudad Juárez. Los dos. Para invitar a toda la gente aquí en Las Vegas Lucha Expo. Vénganse para toda la mercancía. Les quiero decir que se acaba de conectar un promotor que proviene también de Ciudad Juárez. Mario Galarza de IWC en Denver, Colorado. Salud. Él es el que está encargándose en Denver de tratar de llevar la lucha libre mexicana para allá. Y él es de Ciudad Juárez, orgullosamente. Muchos, muchos saludos. Estamos a la orden. Como les digo, aquí yo y mi compadre Feroz desde Ciudad Juárez los invitamos aquí a Las Vegas a Lucha Expo. Vénganse. Van a estar todas las estrellas internacionales del Consejo, AAA, The Crash. De todo mundo independientes como sus servidores. Aquí vamos a estar para saludarlos, convivir con ustedes. También están los productos oficiales. Así que raza, Lucha Expo, Las Vegas, Scorpio Viper. Platícanme, ¿cómo está la situación en Juárez? Sé que se ha visto afectada por un tema que estaba ahí gubernamental. Eso no nos interesa a nosotros, pero sé que estaba esa situación que un promotor bloqueaba al otro por esa parte y que de repente se dejaron de hacer algunos eventos. Luego acaba de ir Pagano, fue AAA. El año pasado, si mal no recuerdo, fue Ray, Conan. Muchos se han tenido que brincar al Paso Texas para hacer buenas funciones. Pero, ¿cómo están las cosas en Juárez? Pues como todo, siempre hay un celo entre promotores, pero yo lo veo mal porque nos quitan trabajo a nosotros. Pero como luchadores independientes, a nosotros nos gusta trabajar en todas las empresas. Y lo vemos mal, pero pues seguimos adelante y seguimos trabajando en todas las empresas. Y pues ojalá y se arregle esa situación, ¿no? Porque más trabajo para nosotros es mejor, ¿no? Hay un tema que yo no he querido tocar, pero qué bueno que ustedes están aquí. Y obviamente todo el país lo vio, todo el mundo habló de eso. Ay, no, no, no. Ese bonito sillazo, sí. ¿Cómo lo vieron ustedes? ¿No subieron esa función? No, eso no. Qué bueno dices. Qué bueno, pero no. Pero después de eso, ¿cómo están las cosas en Juárez también? O sea, ¿ha afectado? Porque he visto que hasta los promotores lo están buscando para trabajar. Es una cosa que es donde es la parte de que el Facebook nos ha hecho muchísimo daño. Sí, claro. Afectado no, está mejorando, gracias a Dios. Ok. Porque ya se nos están poniendo más estrictos de lo que es la comisión. Bien. Para que no estuvan tomados, que ha habido que ya un poco menos ya la... ¿Cómo se le dice? Ya reducieron más. Ya es más estricto, que es mejor porque a uno le afecta como luchador. Si uno que no toma, no esto, lo otro. Pues afecta en que se vaya a golpear un luchador o que no vayamos a golpear. No, cuidas la integridad. Cuidar el físico. No todos los de Ciudad Juárez somos así. No todos. Qué bueno que lo aclaras. Todos somos humildes. Estamos para trabajar. Desafortunadamente a muchos nos afecta lo que hizo el señor, pero en sí, pues como dice aquí el compañero, ya la comisión está más estricta. El señor ya no puede trabajar con mujeres. Ya van a haber más reglas en las arenas, como ambulancias. Lamentablemente tiene que pasar algo así para poner las pilas, ¿verdad? Sí, sí. Y multas. Eso es lo que lamenta, que tiene que pasar algo grave para que se pongan las pilas todos. Ok. Y lamentablemente porque a veces nos olvidamos un poquito de Juárez, me incluyo. Pero tenemos gente como cobarde, que prácticamente es allá. Hay gente como ahorita pagano, que literalmente lo está representando a todo lo que dan. Ni se hable de Casandro, ni se diga de Sin Cara, que prácticamente es de aquella zona. O de, ¿cómo se llama? Único, ¿no? Era el otro. Había otro. Todas las de Ciudad Juárez. Era Único y otro. Se llama el nombre del otro. Épico. Épico, épico, épico. Tú hablas de Ciudad Juárez y mucha gente sabe de Rockstar, Cinta de Oro, Que Paz Descarce. Cinta de Oro, exactamente. Tú dijiste, Casandro. Ahorita la máxima figura de Ciudad Juárez, ídolo, Pagano, ¿no? Que nos va a estar acompañando hoy aquí un gran paisaje. Por arriba de Juan Gabriel. Lo mejor de Ciudad Juárez, Juan Gabriel y Pagano, pero pues también estamos nosotros. Claro. Háganos caso. Hay otros que se llaman los Lucha... Que también creo que están por allá o por el Tajo, o sea, por el Paso. No, no sé si es... Los Lucha Dragons, ¿no? Los Lucha Dragons, ¿no? En sí, ellos son parte de... Aquí con el señor de Lucha Libra. Ok, ok. Él te puede platicar un poquito más de esa dupla, pero pues también de Ciudad Juárez. Uno es de Ciudad Juárez, el otro es de... ¿Del Paso, no? No, no, no. Según llegan de por allá. ¿Salamanca? Salamanca. Creo que es algo así. Bueno, afortunadamente hay gente de Juárez y la Lucha Libra en Juárez, sí. La Lucha Libra... Crazy 33, está allá. Crazy 33. Ah, saludos a Crazy 33, que andan haciendo muchos proyectos también ahí en Ciudad Juárez. Sí, sí, sí. El Paso, no sé si ya han visto la empresa de ellos que es 915-656. Sí, sí, sí. Que están ayudando a los jovencitos con útiles escolares, también albergues. Todo eso tiene la lucha ahorita. La Lucha 40 ahorita está dando para adelante, olvidándose del incidente de Black Skeller, ¿no? Y por eso estamos nosotros aquí dignos también representantes de la Lucha Libra 40. Qué bueno que vienen por acá. Nos vemos ahorita en un rato. Bienvenidos, muchachos. Saludos. Por acá hay más gente. Gustafa Ali en Lucha Libre Voz. ¿Cómo estás? Mucho gusto, mucho gusto. Mucho gusto, ¿cómo estás? Bien, gracias a Dios. Qué bueno, qué gusto ver tú por acá. ¿Sí, termina, termina? Bueno, para aquí. Ya, ya, ya. ¿Cómo va todo? ¿Cómo estás por acá? Bien, gracias a Dios. Aquí estamos con Rockwell Mask. Él es el que hace las máscaras para muchos de los de la WWE. ¿Él hace máscaras para WWE? Estas son hechas a mano por él mismo. La máscara de Mechawolf 450. Sí, claro, la de Lobo. Él es el que la hizo. Él hizo la máscara de Mechawolf 450. Que son parecidas, o sea, vaya, en la forma es como esto, ¿no? Esta de hecho fue cortada a láser y todo está hecho a mano. Está pintada a mano, es una artesanía. Esta máscara anda como en $150 dólares porque son varias de ellas. Esta máscara es de $450 porque es la única que hizo y la única que hará. No va a ser más. No va a ser más. Entonces, él no sabía de la lucha libre. Él no sabía ni que estos luchadores profesionales eran sus clientes. Yo lo conocí porque para Séptimo Dragón le mandamos a hacer, le patrocinamos un casco de dragón. Ok, ok. Él nos hace y dice, oye, ¿estos son luchadores famosos? Digo, sí, te invito a la expolución. Ok. Entonces, por eso lo invité y nos hicimos partners en este evento para que nos apoyara a Lucha Libre Voz. Y exponer su talento para que más luchadores que necesiten de este talento. Tenemos a Mustafa Ali. Sí, es lo que estaba viendo. Mustafa Ali de WWE. Walt Boyd. Ok, que también es de WWE. De Hork King. Ajá, ajá. De Ring of Honor. Sí, sí, sí. Y luego esos son otros de los trabajos que ha hecho para el cosplay. Como Aliens, Darth Vader. Y todo está hecho a mano. Por aquí anda la, en películas también ha salido mucho su trabajo. Ok. Por aquí anda la foto de nuestro amigo Mecha Wolf. Ahí está, Mecha Wolf 450. Mecha Wolf, el rey de los taquitos Don Pancho. El rey de los taquitos Don Pancho. Oye, pues, ¿cómo están las cosas con Lucha Libre Voz también? Vamos muy bien, gracias a Dios. Nosotros tenemos un concepto un poco diferente. Viajamos mucho. Ok, gracias a Dios. Nosotros hacemos un proyecto con nuestros propios personajes. Ok. Entonces viajamos mucho, gracias a Dios, pero invitamos a mucho el talento como de Crash y el talento que está sobresaliendo. Como Black Taurus, Extreme Tiger. Ok. Él, de hecho, trae nuestro campeonato. Ah, ok, 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 ok. Entonces nosotros llevamos cada capítulo nuestra función a una ciudad diferente desde Ciudad Juárez hasta Detroit. Ok, desde Juárez hasta Detroit. Ajá, durante todo el año. ¿Quién le gusta jugar de Detroit? Bastante. ¿Por el Paso, si está lejos? Sí, participamos en funciones en Juárez, en El Paso, grabaciones de Phoenix, Las Vegas, en Detroit, en Des Moines, Iowa, en Nashville. Ok. Entonces nos contratan muchos eventos para seguir en los capítulos de nuestro trabajo. Ok. Platícame de los Lucha Dragons. Los Lucha Dragons. Los Lucha Dragons. Los han sido muy populares en Instagram. Los de los qué? Legendary Dragons. Legendary Dragons. Legendary Dragons, que fue séptimo dragón y el dragón del paso, los dos muy buenos elementos, un proyecto que... Unos equipos muy buenos. En colaboración de nosotros, nosotros nos juntamos como attacking, ellos bautizaron el nombre y ellos hicieron todo el trabajo. Ok, ok. Pero séptimo dragón y dragón fue una explosión desde la primera lucha. Ok. Fue una explosión. Séptimo dragón, lamentablemente con su accidente, pues ya no pudo seguir. Sí, en Atlanta lo ayudaron bastante, ¿no? Lo ayudaron mucho. Sí, ahí MLA, Ricardo Ordaz lo ayudó increíble. Y también el promotor de Nueva Orleans también. Ah, cubrió esa parte. Que lo cubrió y todo eso. Qué bueno, qué bueno que no lo abandonen. Que no, y porque saben todos que pues la lucha libre es aún más riesgosa en Estados Unidos. Sí, 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 sí. Porque pues pasan accidentes así y no siempre los gastos médicos son mucho más altos. Gracias a Dios que hubo gente que apoyó. Gracias a todos los que apoyaron a Séptimo Dragón con su accidente. Bueno, ahorita ya se encuentra mejor, ya está ansioso por regresar al ring. Y de hecho, el casco que se le hizo a Séptimo Dragón, que era para los Legendary Dragons, parece que ahora se le va a entregar para que él haga sus propios planes. Ok, va, perfecto, súper bien. Se lo vamos a entregar su casco y va a ser todo una armadura. Creo que por aquí lo trae, a ver si el resto te lo enseñamos. Bueno, lo pueden buscar en Lucha Voz, así en Facebook, ¿correcto? A vozlucha.com. Vozlucha.com, ¿pero en Facebook? Lucha Libre Voz. Lucha Libre Voz, así es como lo tengo yo, por eso es Lucha Libre Voz. Bueno, ahí está. Carnal, muchísimas gracias. No, gracias a ti, Roberto. Mucho gusto. Excelente trabajo. Gracias. Seguimos por acá, a ver quién más anda por acá. ¿Qué qué? ¿Qué qué? ¿Quién está ahí? Atención, Las Vegas. Atención, Las Vegas. Daga, luego, luego se pone de malas. Muchachos, ¿no les pudieron poner algunos mejores elementos aquí al lado de ustedes? ¿Cómo están? Bien. También bien, todo bien. Déjame, voy acá. ¿Cuántas vecinas? Jajajaja. Jajaja. No, bueno. ¿Es Beast McMahon? No, es Conan. Ah, es Conan, la leyenda. Mira, idéntico. ¿Hace cuánto fue? ¿Seis meses? Tres. Tres meses. Bestia, ¿cómo estás? Bien, bien. Es Bestia, ¿eh? Para por si no lo conocen. Si no me conocen sin maquillaje, soy Bestia666, directamente de la Rebelión Amarilla de Tijuana. Este, contento ya, estamos listos aquí en Las Vegas. Este, apenas acabamos de llegar y pues esperando ya que empiece todo. Hola Rey Horus, ¿cómo está? Ah, no trae máscara, ¿verdad? Este, ya pues esperando a que llegue la gente. Este, faltan luchadores por llegar, falta otro talento. Pero pues ya estamos aquí, ya está todo arreglado, ya está todo listo y contento de esta primera experiencia. Por lucha en Las Vegas. Oye, qué bueno que estás aquí con Daga. Hace rato platicaba con Mesías y con Nicho. Prácticamente, ustedes cuatro Horus, que está acá y contados, han estado en los dos eventos más importantes de lucha libre en el mundo, en cuanto a plataforma se refiere, o a Catapulta. Porque el primero fue el WrestleCon. O sea, por el WrestleCon se une a lo mejor de lo mejor. Este, reúne prácticamente a todo el mundo de lucha libre, WrestleCon en Nueva Orleans. Y ahora esta expolucha, que es un producto mexicano para el extranjero, ¿no? Entonces, por encima de estos dos no va a haber otro evento. Bueno, Wrestlemania, y ahorita va a decir Horus que PWG, y que... ¡Bola! Que bola, y que... Este, y demás, ¿no? Ahorita voy a sacar la lista, ahorita va a sacar la lista. Y ahora, es la primera vez que se ha... Creo que agarraron el concepto del que era antes en México la expolucha. Así es, pero modernizado. Modernizado, sí, pues ya los tiempos cambian. Sí. Este, esperemos y sea exitoso, pues para que ya se haga cada año, ¿no? Pues en México también, ¿verdad? Bueno, pues ya... Pues también estaría bien que lo volvieran así en México, pero... Pues ahora imagínate con cuántas, tantas cosas que han pasado, ¿tú crees que se quieran reunir todas las empresas? No, 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 para nada. Sería bien, ¿no? Para el público y para toda la gente, pero lo dudo mucho. Es que yo creo que mejor acá lo dejamos en mi país, ¿no? ¿Conoces a Caner Barragán? Caner Barragán... Es que dice que... No lo conozco en persona, pero leo todos sus comentarios que pone en Facebook. Dice que dónde está Don Damián, que no quiere verte a ti, que quiere ver a Don Damián. Don Damián se encuentra en Tijuana, él le toca hoy desempeñar su trabajo en Tijuana, La Bella. ¿Artístico o luchístico? Ambos. Ambos. Ambos dos, como dicen por ahí. Le toca compartir ahí con... Liga Elite, Triple A. Triple A, Liga Elite y posiblemente llega mañana a primera hora aquí a Las Vegas. Bueno, Bestia 666 ya está aquí, te ves íntegro. Muchas gracias. Siento que ayer no hubo cen ni nada, que viniste directo. Ayer no hubo nada, no, venimos directo, llegamos, no estaban nuestras habitaciones. ¿Cómo? Orus quería cenar, daga, tú ya sabrás, ¿no? Pero... Quería un gimnasio. Quería un gimnasio a las 4 de la mañana. Ah, bueno, Taurus, ayer llegamos a la 1 de la mañana y se fue al gimnasio. Ah, sí, ¿qué ejemplo de vida? Ejemplo. No, pero no, ya todo, todo listo, todo listo y este... en la noche pues vamos a ver a donde nos invitas y pues en Tijuana, este, Bosé se va a poner... La casa. La casa de The Crash. La casa de The Crash. Es Bosé, ¿no? Ahí para irnos... Enfrente de las torres, ahí nos vemos. Ahí sí saca la bestia. Ahí sí saca la bestia, ahí sí la suelto, gacho. Claro. Señor Daga, todo un... No, 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 ve, 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 ve. No, bueno, mire eso. Por favor, el outfit de Daga. ¿No nos alcanzó para completar hasta abajo los pantalones? Esperamos que... If you can buy shirts, you can buy posters, because he needs to, 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 the jeans, to be complete on the jeans. You don't know about style. Ah, es este modo europea. Mode europea, ¿cómo estás? Ahí está conviviendo con aficionados. Horus ya está descargando los kilos de documentaje que trajo. Hicieron falta maletas, pero... Hicieron falta maletas. Ahí está, ahí está en la pelón, mira. Ahí es un kilo entero. ¿En esa masca? No, 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 la que... La de los millones. Horus, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Lucha underground, PWG, bastante trabajo, ¿no? Sí, sí, gracias a Dios. Ahí andamos, este... Pues, no aflojándole. Echándole los kilos y, y, pues, este... Tratando de dejar huella en todas las empresas donde uno se para, ¿no? ¿Cuándo vas a dar una lucha en PWG que no te avienten dinero? Ay, hijo de su madre. Este, no, pues... No, pero es que te han recompensado con dinero. Sí, sí, no. Y te han recompensado de muchas formas. No, no, increíble. Eso no es de show. El solo hecho de solo ir a PWG, este... Es algo muy grande, ¿no? Para nuestra carrera y que un evento de PWG te demuestren ese afecto que viene de México, que es aventarnos dinero cuando les gusta una lucha, pues, increíble, ¿no? Yo soñaba, yo soñaba, yo miraba, este, las luchas de PWG y ahora ser parte del roster oficial. Claro. Porque, este, desde que debuté no he dejado de ir. No he dejado de ir. Y, gracias a Dios, este, me han puesto a los mejores gallos, ¿no? Pues, como se sabe que es una empresa donde va lo mejor en el wrestling y en la lucha libre, ¿no? A nivel mundial. ¿Y ahora qué sigue? Este, pues, aquí ahorita estamos... La expolucha, ¿no? La expolucha, ¿no? La expolucha, la lucha de hoy. No, sí, pero lo próximo, este, tenemos PCW la siguiente semana. Hacemos nuestro debut. ¿Presente San Diego o Los Ángeles, no? En Los Ángeles. En Los Ángeles. Estamos en un evento especial con, que, que son los Rascos Ushima contra Bandido, Flamita y yo mero, este, y, y dependiendo cómo nos vaya el primer día en el torneo, pues, este... ¿Se avanzas o no? Sí, avanzo el tercer día. Yo digo que sí avanzas, ¿no? No, no, pues, huevo, puro cabrón tijuanense, ¿no? Y anexos, ¿no? Y anexos. Digo anexos porque sí sabes, ¿no? ¿Cuál es? Que me adoptó esto, la... Me adoptó... Ah, ya, 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 este, o sea, el señor... No nada más. ¿Desde Coacalco? No nada más, bueno, desde Coacalco... Hasta playas. Pero no vive nada más en Tijuana, vive en playas de Tijuana. Donde está el francés. Una de la familia de Tijuana. Ahí está el francés, es muy bueno. Los únicos frijoles de verdad conozco. ¿Cómo es ahora? Puro bien. Puro cabrón tijuanense. Y anexos. Daga, ¿cómo estás para este evento? Sí, papá, bien, estoy bien... No, estoy bien contento porque... ¿Viste, antes de que sigas? ¿Esa es nueva, eh? ¿La hierra nueva? Ah, ¿esa es de allá? Bueno, es de acá. No pedimos que se hizo, pero... Este... ¡Ya lo sacamos! Pero ese fue mío, ese snickdown fue mío. No, pues contento, feliz, ya estoy a punto de... De turrón. De turrón, como diría aquí este... Bessia 666. No, papi, pues tú sabes que nosotros vivimos algo así en México hace unos años, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Te tocó ver esa? Sí, en todas estuve. Fue partícipes en todas las expoluchas. ¿Tú también fuiste esa? Sí. Ahí estábamos con... Cada año. Con perros. Tú estabas con perros. Pero tú no estabas con los perros. Era triple A, ¿no? Yo estaba con... Primero fui como independiente. Y después ya fui con triple A la última vez que se hizo, ¿no? Pero este, pues, la lucha le ha evolucionado mucho más, ¿no? Sí, no, ahora yo estoy contento porque fíjate que me toca hoy en el show, en el show de la noche, me toca contra LAX. Ok, ok, ok. Entonces voy a ver qué es lo que puedo hacer y cómo los puedo manejar, ¿no? De muchachos. Claro. Afortunadamente también esa parte de ser latino le da un calor especial a la lucha, ¿no? Sí, exacto. Cuando son entre latinos, la lucha tiene más calor. Sí, 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 porque pues... Dijera mi sensei. Tenemos, este, el sabor, ¿no? Tenemos el sabor en algo rico, ¿no? En el cuyarengue. Daga, ¿qué exclusiva nos vas a dar el día de hoy? Al respecto de qué, Figueroa, a ver... Tus próximos viajes. Figueroa... ¿Cuántos viajes llevas en el año? ¿Cuántos aviones has tomado este año? No, sí, pero yo sé que tú sí los contabilizas, Figueroa. Claro, así como Dorian, yo también los contabilizo. ¿Quién es Dorian? Los vuelos, sí. ¿No los qué? No las calorías, pero los vuelos. No sé, no sé, Figueroa, pero, este... ¿Cómo se llama? No sé. En noviembre, en noviembre, tomaré un vuelo de 11 horas para el lejano oriente y estaré por allá dos meses. Vas para Japón. Dos meses. Ok. Dos meses estaré por allá. Esa es la primicia, ¿no? Voy a trabajar allá dos meses y regreso en diciembre para comenzar a abrir el año de este lado. Yo creo que es el mercado que estoy buscando. Obviamente, sin olvidar el mercado mexicano, ¿no? Porque uno no debe de olvidar dónde se hizo, ¿no? Es como si un futbolista nunca quisiera llegar a jugar un mundial. Exacto. O sea, el mexicano va a buscar la oportunidad de que lo vean y que vaya a un mundial, ¿no? Exacto. Entonces, de eso se trata, ¿no? Ahora vamos a ir para allá a hacer... Campaña. Campaña en Japón y después regreso para ver qué se puede hacer de este lado, ¿no? Perfecto. Bueno, bienvenido, muchachos. Los dejo en su casa. Mi casa es su casa. Por cierto, Figueroa, qué rico te beso, ¿eh? ¿Te gusta el outfit? Es que... Pero a mí sí me alcanzó para el pantalón completo. Papi. Todo es que... Mira, ahí está. Ahí va la diferencia, por favor. Pantalón completo y uno que le faltó tela. Este es una persona seria, ¿no? Pero no de las ponchas, ¿no? Y no es una persona seria. Pero yo este... Te voy manejando... No, pero Piki está peor. Tenemos en común que escuchamos a Mickey, ¿no? Ahorita, de hecho, voy a hacer que te presenten con... Palabra de honor, ¿no? Palabra de honor y que salgas. Para ponerme. Aquí está la gente de Crash Lucha Libre, ¿no? Que nos acompañan por acá. No sé quién más haya llegado, pero creo que a estos primeros, pues ya dimos la vuelta. Nunca había hecho un Facebook Live tan largo. Una hora con cinco minutos. Jamás. Jamás había hecho un Facebook Live. Así que les agradezco bastante que no hemos bajado de 150, 80. Y se han mantenido, porque sé que hacer un Facebook Live con esa duración está casi imposible. Pero pues ahora sí que sí, sí valía la pena estar durante este tiempo. Ya llegaron los equipos de Rey Misterio. Compartan, 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 compartan aquí. Sí, porque esto les va a encantar. Les va a encantar esto. Estos son los equipos. Este es el stand de Rey Misterio. Aquí está Dr. Wagner IV. Anda por todos lados. Estos son los equipos de Rey Misterio. Este es el stand de Rey Misterio. Estos son equipos originales de Rey que han diseñado a lo largo de mucho tiempo. Estos son los equipos de Louis Vuitton. Por si no lo sabías. Son los equipos y máscara de Louis Vuitton. Por favor, tomen la foto antes de la Rubén. Que sepa. Que esta máscara es de Louis Vuitton. Louis Vuitton. Ahí está. Traje de Louis Vuitton. Este fue el que utilizó en WWE. Cuando estaba de moda la película de Batman. Del Guasón. Es una máscara del Guasón. Por acá pueden ver otro de Batman. Que es uno de los primeros que empezó a utilizar equipos de superhéroes y de personajes. Este también lo utilizó en WWE. Yo quiero que vean literal de dónde es el utilizado. Este es el equipo como tal que utiliza Rey Misterio. Pero si pueden ver, está utilizado ya. De hecho, la máscara también se ve de dónde es utilizada. O sea, ya son equipos utilizados por Rey Misterio. Ahí está la máscara del Captain America. Ahí están los equipos. Y allá todavía le cuelgan los equipos. Este es un stand específicamente de Rey Misterio. De las máscaras que yo voy a utilizar en la WCW. Esta también la utilizó en WWE. Sale en una revista. Todas estas en un especial de Rey Misterio que hay de WWE. Salen las máscaras. Este lo acabo de ver yo en Tijuana. Este lo acabo de ver que lo utilizó la más reciente en Tijuana. Es el equipo de Rey completo. Es otro equipo por acá de Rey. Este lo utilizó en el WrestleMania. En el WrestleMania. Ahí está Rey. Precisamente el equipo de Rey. Y este es uno de los súper clásicos de Rey Misterio. Súper clásicos. Estos equipos y estas máscaras las hace un japonés que se llama Hayashi. Hayashi. Esta de The Kiss que incluso lo utilizó en AAA. Esas son otras máscaras. Y ahí está precisamente de dónde. Dice, nació el 19 de septiembre del 73 en Kobe, Japón. Este, dice que conoce a Saturo Sayama, obviamente. Este, empezó a hacer máscaras. Participó en el Best of Super Junior. También trabajando con Old Japan y con él por el estilo. Él es el contacto de lucha libre AAA en Japón. Prácticamente AAA. Trabaja directamente con él. Este lo utilizó en la copa del World Cup. Si mal no recuerdo. Es el equipo de Rey. Es el equipo de Rey. Acá está otro. El God. Están las botas. Estos son utilizados también por Hayashi. Este está increíble. Lo acaba de sacar Rey en New Japan. Este lo utilizó en New Japan. Este lo acaba de utilizar allá. Lo utilizó allá. Este es el más reciente que acaba de sacar. Incluso hizo pareja con Josh and Lair con él. Este equipo lo utilizó en la India o en Abu Dhabi. Y no me acuerdo dónde andaban. Pero lo utilizó allá con WWE. Y estas pues obviamente son más máscaras. Esta la sacó en lucha underground. Y en fin. Pues este es el. Ahí está precisamente Hayashi con Rey Mysterio. Entonces aquí. Este es el stand de los trajes de Rey Mysterio. Está increíble. Pues bueno. Ya le di la vuelta. Déjenme ver si me alcanzo a topar a alguien más. Y si no me topo a alguien más. Pues aquí le damos el cortón. Oh, ya. Hayashi. Hi, how are you? ¿Cómo estás? Spanish, English. Both. Both. English is better for me. Better is better for you. Ok. Señores y señores, ya les había platicado con Hayashi. I was talking about you on the Facebook Live. So. Yeah, we're on live. We're on live. Yeah. So we're very excited too. Because you are here. So obviously Rey Mysterio is talking around all the world about you. Because you work with Rey Mysterio. So your work is incredible. So tell me. How do you work for that? I hope my friends are very, very thankful. And I see you in Mexico. I have seen you in a lot of time with AAA. With The Crash. And with Rey. And obviously all that. So tell me. How do you meet Rey Mysterio? ¿Cómo conoces a Rey Mysterio? The first time? Yeah. Yes. Primero vez él venir a Japón. Ok. 1995. Ok. 95, yes. Ok. Yes. Then I met him the first time. Ok. Yeah. The next time. Second time. The next year. When he came to Japan. Ok. Then I met him again. Then I have already made a couple sets. Ok. Yeah. Now after that. With our deal of stuff. Ok. Yeah. That took over 20, 20 years. 22, 23, something like that. How many work have you made for him? How many masks? Do you know? I don't remember. Do you remember? 100? More, more. More than 100. 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 200. No. More. I cannot count. And which is 400? I don't think no 500. 300. No hay 500, pero sí. No, 300. 300, 300 máscaras. 300 para 400, something like that. And which is the most popular mask that you design? ¿Cuál es la máscara más popular que has diseñado para Rey Mysterio? Para Rey Mysterio. I don't know. Or what do you like more? ¿Cuál te ha gustado más? Maybe in Mexico. Oh, and all the work. I think Terminator. A Determinator. Terminator. Sí, I remember that. Yeah. Or to the work, maybe Joker. That's the Joker, right? Yeah, Joker. That's the Joker. Yeah, Joker. Or, I don't know. I don't know. I cannot remember everything. Your work is amazing. Your work is incredible. So, you work with Rey, you work with other people? Yeah, sometimes. Sometimes. Very, very few. Okay, muy poco. Okay. And, aquí está. This is your design? OpenCray, this design. Yes, when he was in Japan pro wrestling. Junio. Yeah, yeah. Junio. This year? Yeah, yeah. This year. We talk about the first appearance for New Japan. Uh-huh. Yes, because this is the... The lion. You see on the logo from New Japan, right? Yes, they have a many history. Yeah, uh-huh. Like 50 years or something. Yeah, I know. Yeah, so that's why the Mita, Reyon, Mita, Rey Mysterio. Yeah. And New Japan tells you something about that design? No, they are very happy. They are very happy, right? Yeah. They are happy. And some of them, they are not. They are very surprised. Do you want the creator about the God? Huh? The God, G-O-A. No, uh, yes. Great, this, this, you know what this means? No, uh, well, I was reading in an Instagram or for Rey Mysterio or something. Yeah. I don't know. Greatest of all time. Yeah, right. Greatest of all time. First, we have a mask right here. Yeah? Yes. Greatest mask of all time. Oh, Greatest mask all time. Yeah. Okay, great, really. Well, Hayashi. Many people ask. Nice to meet you. Nice to meet you. Thank you so much for your time. Thank you. Thank you. Well, look at this, please. What's going on here? What's going on here? I'm going to go. Who's going on here? Gratis, gratis. No, but low. O sea, no. Hasta eso de niña. Dale, dale. Que pegas despacito. Dice que no sé qué. Que por qué eres mini. No, no grabé, güey. Dale otro, güey. Que no se grabó esa madre, güey. No grabé, no grabé, Panchito. ¿Qué te puedo demandar? Oh. Este está negro. No se le dio. No se le dio. No se le dio. No, no. Dijo que pega más fuerte Rey Mysterio, güey. Ahí está. Fue de los leves. Fue de los leves. Yo creo que falta cruzarle a este lado. ¿Qué fue? Del uno al diez, un tres. Ole, güey, pole. Un tres. Del uno al diez, un tres. Un tres. Todo, sí, con todo. Quiero otro. De otro lado. Aguanta, aguanta, aguanta. ¿Qué dice el público? ¿Sí o no? ¡No, güey! ¡Uno, güey! ¡Uno, güey! Aguanta, 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 dale. ¡Aaay! Los pido deselaron así. Era una patada. Un celtón de la muerte. ¿Quieres con la cura? ¡Mátenlo! ¡Mátenlo! Ahora, Figueroa. ¡Aaay, Figueroa! Mira, el Quisipo me quedó mal a todos. A ver, Nicho. Nicho, escoge uno. Ahora es, Nicho. Bueno, señores y señores, esto es el inicio. Solamente es el inicio de la expo lucha. Solamente es el inicio de la expo lucha. Es solamente el inicio, porque al ratito va a llegar Conan el Bárbaro. Más tarde llega el 619 Rey Misterio. Llega Pente, cero miedo de la lucha libre. Llega The King, Rey Fénix. Viene gente de Impact Wrestling. Viene gente de lucha underground, más de los que ya llegaron. Vienen más luchadores mexicanos. Llega mucho más gente extranjera. Vean allá quién llegó allá, que hay muchísima fila. Vean allá, allá hay muchísima fila. No sé quién esté por allá, pero vamos caminando. A ver si ya llegó alguien más. Nunca habíamos hecho un Facebook Live tan largo. Pero créanme que esta expo lucha vale la pena. Vamos a ver quién está por acá. Quién está por acá, quién está por acá. Están haciendo fila para convivir con Johnny Mundo y Taya. Johnny Mundo y Taya. Vean la fila que hay para Johnny Mundo y Taya. Ya llegó Johnny Mundo, ya llegó Mundo, ya llegó Taya. Ahí están Mundo y Taya. Hi, ¿cómo estás? Sí, todo lo que sale en esta parte Mundo y Taya. I'm live canadien. ¿Verdad? ¿Verdad? Yeah, we don't have a live. ¿Verdad? 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 Oh. No, no, no. Oh, no. Okay. Seems to be a theme. I feel like I can tell you just because we're from Canada. I wasn't, yeah. Yeah. That wasn't an accusation. We're obviously best friends now. Okay, take care. How are you, my friend? Good. Nice to see you. How do you feel to be here? I feel great. Yeah? We're on live for Central Lucha La Massa Republic. What's that? We're on live for Central Lucha La Massa Republic. We're on live for Central Lucha La Massa Republic. Yeah. In Spanish, I know you. I remember when we was in Monterrey, Mexico, talking in Spanish on the Multimedios Studio. ¿Sí? ¿Sí? ¿Cómo puedes decir a la gente mexicana? Lucha Libre is a very special thing. You just caught me at a weird moment. There's a huge line of people. We're signing autographs, taking pictures, kissing babies, throwing up adults, or vice versa. One of the two, I don't know. I love Lucha. All the people here came here because we all love Lucha. And it's an honor to be here. Expo Lucha, the first inaugural Expo Lucha is happening right here, right now in Vegas. Thank you so much. Bueno, aquí está Mundo. Allá es Ataya. Bueno, y prácticamente ahí está toda la raza. Conviviendo con ellas. Aquí faltan todavía mesas por ocuparse. Faltan mesas todavía por llegar. Y en fin. Pues aquí seguimos en la Expo Lucha desde Las Vegas. ¿Cuánto tiempo duró la transmisión? Una hora y veinte minutos. Más que un programa de televisión y de radio. Una hora y veinte minutos. Pero bueno, así increíble esta transmisión. Creo que es una de las mejores transmisiones que hemos hecho. Es más, creo que es la mejor transmisión que hemos hecho. Así que los invito a que si están todavía conectados, la compartan. Le digan a todo el mundo que estamos en la Expo Lucha. Lucha Libre Mexicana. Lucha Libre Extranjera. Y demás por esta parte. Saludos. Más tarde vamos a estar en vivo. Vamos a transmitir las funciones en vivo. Vamos a narrar en vivo. Vamos a hacer todo en vivo a través de LuchaCentral.com. Van a estar las cuatro funciones de Lucha Libre completamente en vivo. Transmitiendo en inglés el vampiro canadiense. Transmitiendo en español un servidor. Así que LuchaCentral.com para que vean las funciones de Lucha Libre. Pueden visitar la página de LuchaCentral.com. Dejenme les paso bien el dato. Dejenme les paso bien el dato de esto. Creo que ya no hay nadie por acá. No, ya no hay nadie por acá. No. ¡Kevin! Dejenme les paso bien este dato. Para no mentirles sobre esta situación. A las dos de la tarde hoy, tiempo está en Las Vegas. Tiempo Las Vegas son dos horas atrás de México. En México son las dos de la tarde. Vamos a probarlo. Vamos a ver. Espero que todo sea bueno. Pero si puedes atender a las dos de la tarde. Si vas a LuchaCentral.com LuchaCentral.com En la parte de la tarde hay un pequeño bano. Se dice Watch Live. Ok. A las dos de la tarde. A las dos de la tarde. A toda la gente que quiera ver la lucha es LuchaCentral.com Y en la parte de arriba, en la parte de arriba, dice ver la lucha en vivo. Live. Viene un banner para que ustedes se metan al banner. Y ahí van a ver la función. 12 del mediodía, Las Vegas, no. Sí, ya. Dos de la tarde y a las cuatro de la tarde para que sean completamente venidos. Ok. Take care. LuchaCentral.com Y a las ocho de la noche es la segunda función. Ocho de la noche, segunda función. Saludos para todos.